En esta edición de las películas que nunca vimos, hablaremos de Mortal Kombat Devastation. Si nunca habías escuchado de este filme, no te preocupes, la mayoría no lo ha hecho. Pero aquí está el Tío Mac para contarte todas las circunstancias que mantuvieron a esta producción durante 20 años en Development Hell. Y el por qué nunca se llegó a hacer. Tenemos que comenzar en 1995. Tras el éxito rotundo de Mortal Kombat, New Line Cinema estaba tan contento que le dio luz verde a la segunda y a la tercera entrega. Pero, ¿qué pasó? La producción de Mortal Kombat 3 estaba supuesta a comenzar unos meses después del estreno de Annihilation, con la intención de estrenar en 1999. Pero Annihilation fue también una decepción tan grande en la crítica y taquilla, que básicamente le hizo un fatality a la tercera película.